Quiere hacer la raíz cuarta menos uno, y me dice que se lo explique, si se lo explica ya, menos uno en final, ¿cuánto es? Y uno ciento ochenta. Y uno ciento setenta, no dice, uno ciento setenta. Pero también se puede hacer polígono. No, polígono te come dos botas. Y entonces hay que, hay que descomponerse sin la raíz cuarta de la reposición. No hace falta entenderlo. A mí no hace falta hacerlo. Raíz cuarta de uno, ¿cuál es? Uno. Cuesta el módulo. ¿Y te da cuántas alucciones? Cuatro. Uno. 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 Y varios, ¿qué es? Y ahora te da, seis. Sí, esto tío, hasta ahí haré. No, 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 no. Un término. Más. No es. Determinante. Abajo 4. Y aquí... Es un determinado. Lo mismo. Si hay un espacio... por cero, uno, dos esto se llama bucle ah, es mi perminino pero primero, ¿cómo te va a salir? sale de 15, ¿no? ¿qué va? ¿como? si, si, ¿sabes? si, si, pues eso ahora le va, como entre 4 le va sumando entre 5, el número de 90 vamos, eso es copia eso y el número que se multiplica por 360, solo puede valer como máximo hasta 1 menos que el índice de la raíz ahí está, como en los números cuánticos al segundo puede valer de 0 a n-1 esto te lo relaciono todo a otro de hecho que no con Federico García Lorca a otro de hecho esto me queda inscrito ya